Estos están hoy en campaña. Estamos en campaña, yo creo que mañana es que terminamos. Están invitados porque van a seguir habiendo servicio en los hogares. Bien, esta noche nosotros tenemos por qué Dios permite pruebas y ladrillas. Por qué Dios permite pruebas y ladrillas. Y catajos y flemas y todo eso. Yo quisiera que me lo permitiera, porque me lo permitiera. Ahora, cuando usted nace en este mundo, usted nace por obra y gracia de Dios, o sea, por la misericordia de Dios. ¿Quién pone las condiciones de lo que le va a pasar a usted en esta tierra? En parte de Dios y en parte de usted también. Me explico. Por qué Dios permite, ¿te acuerdas en el tema? Por qué Dios permite, ¿cuál es el tema? Por qué Dios permite pruebas y ladrillas. Ahora, ¿por qué una persona muchas veces coge cáncer de la alianza? Porque no cuida su salud. ¿Y Dios es el culpable? No. Es uno mismo. Exactamente. Ahora, cuando uno nace, se supone que uno se va a dejar llevar por las instrucciones, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice, el proverbio está lleno de eso, instruye al niño, avisa al adulto, al niño, y tú vas a ver que vas a seguir en los caminos de Dios por ejemplo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa y puede enderezar el tronco a tiempo. Si usted tiene un árbol y se está doblando, y usted lo ve chiquito, doblándose, endereza el a tiempo porque está así de gordo. Bien, vamos a ir entonces al texto de hoy. Santiago capítulo 1. Una de las cosas que debemos meditar en estos textos es que esta es la palabra inspirada de Dios. Dios, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros que se queje, especialmente como cristianos, o sea que se queje injustamente, y diga Dios es malo, Dios no me quiere, o diga como dijo la esposa de Job. ¿Quién se acuerda que dijo la esposa? Maldita a tu Dios y muere. Mira para allá. Una persona sufre y maldita a Dios. Y después, dice, ¿para qué yo vine a este mundo? Pero no es así, hermano. Dios nos ha bendecido. Mire, el primer hombre que Dios hizo, Dios le permitió vivir en el paraíso. ¿Quién de nosotros se imagina el paraíso? Ninguno, porque no te lo iba a ir. Sin embargo, ustedes van a sitios como las cataratas de Niagra y otros lugares nice. Y posiblemente eso no se compara con la caliente de Dios. O sea que Dios ha sido bueno con el hombre. Pero ahora, en los tiempos que estamos viviendo, nos ha tocado vivir, no, la edad patriarcal, no, la edad mosaica, nos ha tocado vivir a las cristianas. Ahora, Santiago, nos va a hablar a los hermanos. ¿Por qué Dios permite probar y lágrimas? A los hermanos. Porque el versículo 2 dice, a los impíos, ¿verdad? A los impíos. No, a los hermanos. A los hermanos, ¿verdad? A los hermanos, ¿verdad? Dice, hermanos míos, tened por su humo gozo cuando saléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia, hermanos, no se nace con ella necesariamente, pero hay un potencial de desarrollarla. No se nace con paciencia, pero se puede desarrollarla. Una persona se da un cantazo en un dedo y todo el mundo lo está mirando y está a punto de decir cosas horribles, pero cuando lo está mirando, aguanta. Cállate, señor, un callo ahí o un dedo malo, boom, coge un cantazo. Y está a punto de decir iguana, cucaracha y cosas así. Pero no lo hace. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque la gente está mirando. Pero ellos en ningún momento hubieran considerado que Dios está mirando. O sea, que si yo me doy un cantazo y estoy solo, hago una lista de las malas palabras que voy a hacer. Eso pasa. Eso pasa. Les voy a contar una cosa que pasó. En una iglesia, una santa. Eso es que les gusta cantar mucho al frente y todo eso. Había un hombre que trabajaba en un banco. Y este hombre que trabajaba en el banco era de la iglesia también. Y entonces, en la iglesia cantaba como un ángel. ¿Qué pasa? Que una de las clientes del banco fue a... fue a servicio. Y a él le tocado un especial. Y ella estaba por allá, sentada y mirándome. Fue donde el pastor y le dijo, ese muchacho canta como un ángel. Lo felicito. Tengo que ir allá y Juan de ellos felicitó. Y le digo, la verdad que tú cantas como un ángel. Que Dios te siga bendiciendo, si yo santo ese talento para Dios. Sí, sí, sí. Pero la verdad. ¿Se acuerdan de que dije que la señora era clienta de los bancos? Y el hombre que cantó, la bajaba en un banco. Y entonces, un día, la señora en la semana va para el banco. Porque va a hacer una gestión. Y el chamaco es un tele. O sea, es un tele, ¿verdad? Un tele. Y por allá los números cuadraban y decía, cucarachas, jatones, iguanas, culebras, de todo decía él. Y la señora, ¿pero dónde es él? Y le dijeron, ¿y quién es ese señor que está ahí? Que gritando. Mira, tú tienes un empleado así. Y el señor, el gerente le dijo, venga acá. Ese es el que canta como un ángel. Pero habla como un diablo. Y no era la primera relación. Parece que lo... O sea, hermano, el versículo 12 dice, el versículo 2, versículo 2 dice, hermano mío, tener por sumo gozo cuando salí en diversas pruebas. Ahora, ¿usted se imagina que ese hombre tele, allí cuadrando los números que no le cuadraban? Y él hubiera dicho, pues dame ahí los dos compañeros, ¿verdad? Yo trabajo ocho horas, ¿para qué me voy a matar el maldiciente aquí si yo voy allí no le voy? ¿Ven? Eso es lo que Dios está diciendo en la enseñanza. Las lágrimas y las pruebas de nuestra vida vienen por las heredas que nosotros tenemos. Porque nosotros queremos hacer las cosas a la manera de nosotros. Nosotros lo creemos más y con gente que Dios. Y después este mundo nos coge y nos acota. ¡Tam! Y después decimos, ¿dónde está Dios? Alguna gente dice, Dios creó el mundo. Y lo tiró a los locos ahí, batallate como tú puedas cada uno. Y mi mamá fuerte, no lo digo. El maldiciente. Sí, en la calle he dicho en otra cosa. Ahora, mire lo que dice Hechos 4, 22. Hechos 14, perdón, Hechos 14. El libro de los hechos se encuentra en la Biblia. Si usted quiere abrir la Biblia casi por el medio lo encuentro. Hechos 14, 22. 22. Hechos 14, 22 lo tenemos. Bien, mire lo que dice Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones nos salvemos en otras palabras. O sea, hermanos, a mí cuando me predicaron el Evangelio, me dijeron que Dios es un Dios de amor y yo lo pedí. Si a mí me van a decir ahora que hay que sufrir en Cristo, a mí me engañaron y yo que no voy a dar la ropa de cristiano y me quito. Porque a mí cuando me predicaron a Cristo me dijeron que eso era amor nada más, que esto era una maravilla, que servir a Dios lo más grande del planeta y que uno no sufre. No, hermanos, cuando uno viene a Dios, uno está en el reino de Satanás y Dios saca a uno de ahí, Dios saca a uno de ahí. ¿Verdad? Que Cristo resucitó, venció a Satanás y empezó a quitarle las almas. ¿Cómo se las quita? La fe viene por el oye el Evangelio y usted oye el Evangelio. Ahora, Cristo dijo, si a mí me han me han perseguido, a vosotros que también lo van a perseguir. ¿Verdad? Ahora, las pruebas van a venir. ¿Verdad? Pero, sin embargo, Dios diseña las pruebas a nuestra medida. Dios diseña las pruebas a nuestra medida. Tenemos el caso de Saúl. Tenemos el caso de Saúl. Dios le dijo a Saúl, vete y mata a Amalé. ¿Se recuerdan? Y Dios, y Saúl fue para allá y ajasó con Amalé. El profeta Samuel le dijo, mata abueja, vaca, niños, ancianos, lo que coa, todo lo que tenga vida. Pero como a nosotros nos gusta el oro, como nos gusta las vacas, sus bolitas para hacer filetes de niñón y kinkrag y chuletas cancán y todo eso, pues este hombre no mató las vacas. Las collo para él como quien dice, ah no, este es el botín. ¿Verdad? Este es el botín. Ah, voy a trabajar yo para el americano, como dice el verdad, un jefran. No. Yo voy a atarco y las vacas son mías. La vaca no pesca, la vaca no adora ídolos. Las vacas adoran ídolos. O sea que las vacas andan en santidad. Eso pensó Saúl, que las vacas estaban en santidad, no había que matarla. ¿Qué pasó? Dios lo destituyó. Dios lo destituyó, y de ahí para abajo Saúl tuvo una vida miserable, sufrida de llanto. Hasta que ustedes saben que al último de su vida ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda? Se mató. Él mismo se mató. ¿Por qué esas cosas pasan? Entonces nosotros preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué Dios diseña pruebas para nosotros? ¿Sabes por qué? Porque Dios se complace en hacer un pueblo digno de él. Dios quiere hacer un pueblo santo. Dios quiere hacer gente digna de vivir en el cielo. Y Jesucristo es el mejor modelo que usted puede ver. ¿Verdad que sí? Vamos a ir a Juan 11, 51. Juan. El Evangelio de San Juan Puerto Rico 11, 52. Juan 11, sin codo. Mira lo que dijo este hombre ahí. Mira lo que dijo este hombre. Voy a empezar en el 49. Mira lo que le esperaba a eso. Versículo 49. Perdonen hoy, hoy yo estoy con mucha fe y catástrofe. O sea que no estoy como otras veces. Pero la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y cortante. Dice, el 49. Entonces Caifás, uno de ellos, un recedote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Mira hermanos, si los romanos llegan a matar a toda la nación, qué desgracias. Qué desgracias. Ahora tenemos en los países árabes el grupo, este, el Estado Islámico ese que quieren ellos por él y van a unos sitios donde está la gente viviendo tranquila y dicen, oye, Dios dice, tú tienes que ser delirante, vamos a su caribato. Y ellos dicen, no, yo soy cristiano. Qué prueba, hermano, los pobres los persiguen muy viejas a la frontera, se hacen unos miserables, ¿verdad? Y ellos se preguntan, Dios, ¿por qué tú permite, pruebas y lágrimas? Mira aquí lo que le pasó a Jesús. Versículo 51. Esto no lo dio por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Sabes una cosa, hermano, amigos? En esta última expresión, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No está hablando de los judíos. Incluye a los judíos. Los hijos de Dios somos todos. ¿Verdad? Dios nos cree y tiene derecho a tenernos. Pero mire cómo Dios nos va a tener a nosotros bajo la muerte de Jesús. Qué dolor, qué sufrimiento. Y si usted ve que Jesucristo está allí y usted estuviera debajo de debajo de la cruz y le caía sangre, uno de los que estaban al lado, ¿se recuerdan? Se hablaban de eso. Dijo, este hombre no merece eso. Este hombre no merece eso. Nosotros sí, que hicimos la maldad, este hombre no ha hecho nada. Fíjese, sin embargo, Dios le permitió pruebas y la rima. Qué triste, ¿verdad hermanos? Sabiduría para capacitarnos es lo que nos da las pruebas. Sabiduría para capacitarnos es lo que nos dan las pruebas. La prueba produce paciencia, pero nos da sabiduría para capacitarnos. Porque para vivir en este mundo usted va a tener problemas en el trabajo, con el vecino. ¿Saben dónde más? en la iglesia. Puede tener los problemas en la iglesia también. ¿Por qué lo digo? Porque pasa. Y Dios permite todas esas cosas primero que nada porque así dice Dios la prueba de nosotros. Para darnos sabiduría y Dios espera que ellas nos beneficien en la fe, en el crecimiento. Ahora, una persona dice, ¿cómo yo puedo crecer? Pues, batallate con tu problema, batallate con tu situación y honra a Dios. No es fácil, lo que estoy diciendo no es fácil. No es fácil aceptar una enfermedad como la que yo tengo que no es comparado con nada. O sea, con otras personas que sufren. Tenemos personas que anoche estábamos orando que las operaron de cerebro, ¿verdad? Operaron una persona de cerebro y otras pidieron oración por otra, ¿verdad? Y el ser humano tiene que pasar por este mundo para purificar su fe. Ahora, aquí les habla de la iglesia, hermanos. Usted pensaba que ser cristiano era bizcocho o de tití como dicen en la calle. Ahora, ¿qué usted va a hacer con eso? ¿Qué usted va a hacer? ¿Usted va a dejar a Dios? ¿Va a dejar a Dios? No, no. ¿No puede dejar a Dios? ¿Verdad? Mire otra cosa que dice el hijo. Vamos a Santiago otra vez si están ahí. Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3 dice Santiago capítulo 1 2 y 3 hermanos míos tenemos su gozo cuando saliesen diversas pruebas sabiendo que la prueba de nuestro ejército produce paciencia. Ahora bien, todo aquel que caiga en prueba oigan bien, todo aquel que caiga en prueba Dios tiene un propósito. Si usted daña el propósito a Dios ¿saben qué? Se va a repetir la prueba. Así va a ser la jugada. Dios te va a aprobar para cogerirte y enderezarte. Si tú dañas los planes de Dios otra vez Dios vuelve y te va. Así es la cosa. Mire lo que dice el versículo 4 lo dice mantenga la paciencia su obra completa. ¿Ves? Si usted Dios lo metió en una situación en su casa con aquí o allá con residuos con trabajo de enfermedad o lo que sea y usted no sabe comportarse no glorifica el nombre de Dios y lo de cristiano se le va a pulgar usted está dañando el propósito de Dios y Dios te ama Dios no te va a dejar pero ¿sabe qué? La prueba viene porque Dios va a perfeccionar lo que empezó en nosotros. eso es otro versículo mantenga mire el versículo 4 mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En alguna gente Dios tiene más paciencia para permitirle pruebas en alguna gente Dios le tiene que dar más pruebas porque son más traviesos vamos a decirlo así son como los cabritos son chiquititos y son más locos en la calle en la montaña en el patio cogiendo la abeja como ya está mayor tú le vas a ver en una esquina allí como el buen viejo buscando la sombra pero el cabrito siempre está mire esto hermano lo que dice Primera de Pedro Capítulo 1 Primera de Pedro Capítulo 1 mire eso Primera de Pedro 1 1 mire lo que dice Pedro aporta el Jesucristo a los expatriados ¿qué quiere decir esa palabra expatriado ¿quién se acuerda que quiere decir esa palabra expatriado y también que lo mudaron que lo mudaron de su tierra o sea que lo jegaron que lo jegaron por el mundo expatriado te sacaron de tu patria ¿verdad? eso duele manso molestar que saquen a uno de su patria a la camión a la rara hiriendo a uno destruyendo los sentimientos de uno que lo que hacen con uno es crear odio sí así son las pruebas mire Pedro dice que le está escribiendo las espatriadas y mire donde están ellos en el punto Galacia Capagosia Asia y Virginia ahora mire lo que dice mire lo que dice versículo 6 y ahí mismo donde estamos mire lo que dice el Señor de ahí mismo y donde nosotros estamos dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo ¿qué palabra dice ahora? si es necesario si es necesario si es necesario o sea hermano usted ande derechito y posiblemente no sea ¿qué? probado o sea que no sea necesario míralo ahí lo dice o sea Dios está diciendo si es necesario hay que probarte bueno entonces vamos a portarnos bien y posiblemente no sea necesario ¿verdad? ¿amén? ¿cuántos están aquí? ¿amén? si es necesario Dios dice como yo los estoy vedando a todos ¿cuántos creen que Dios los ve a todos nosotros? ¿amén? 24 o 7 ¿verdad? porque como Dios nos ve Dios sabe que nos toca Dios sabe que nos toca y ustedes saben que en el maratón de Boston dos chamaquitos jóvenes con muchachitos jóvenes pusieron una bomba cuando venía el maratón ¿se acuerdan? y ellos se creen que Dios no los estaba mirando ¿los cogieron o no los cogieron? ¿no? ¿quién es el capa de Dios? no, no, no ¿los cogieron? uno murió uno murió el mayorcito de ellos y los jovencitos según los árabes a ellos les tocan ahora 7 mujeres 7 mil pesos y muchos cajos mire hermano yo no me chupo el dedo ¿verdad? ¿verdad? gracias la gente le quiere que no se chupo el dedo ¿verdad? o sea esa expresión es cuando cuando usted trata a otra persona que usted se cree que la otra persona es un bobo ¿verdad? y le quiere vender plátano porque viene maduro y se lo trata un podrio se cree que sabe mucho sí ponte una bomba aquí y ve y mata a aquella gente le tocan 7 mujeres cuando mueras que pasan al lado allá oye ¿tiene mejor la opuesta que Dios? se cree que uno sí que sigan creyendo que se sigan engañando ellos mismos hermano ¿dónde? anoche allí hablamos sobre el hombre que estaba pidiendo estaba tramando ¿verdad? por sus hermanos tú te imaginas a esa gente ahora ella adelante me engañaron mierda yo estoy las lágrimas van a ser más grandes que las de Jesús en el huerto porque de ahí no sabe ya eso es eternidad ya eso es eternidad el que pase para el lado allá no puede regresar este señor quería que lo dejan regresar para avisarle a sus hermanos o que mandaran a alguien Dios le dice eso fue lo que sembraten y eso es lo que va a hacer ahora miren este versículo hermano grávalo apúntenos si es necesario pórtese bien no busques no busques ser necesario pórtese bien no busques que Dios no tenga que disciplinar cuando habla de la vida ¿se acuerdan la vida verdadera? dice mi padre lo poda o sea lo prueba lo prepara para que dé mucho fruto pero si no da fruto ¿qué dice después? ¿cómo no sirve? lo que no sirve pan de pan porque miren esto yo tenía que contarle lo que dice el 4, 12 y 13 vamos a ir donde Pedro 4 12 y 13 4, 12 y 13 4, 12 y 13 ¿por qué Dios permite? pruebas y la vida pruebas y la vida pruebas y la vida ¿por qué Dios permite? es este pruebas y la vida pruebas y la vida ¿tienen ahí 4, 13? 12 y 13 ok mira lo que dice este de 5 y de 2 y 3 amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría amén y el 14 también si sois recuperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado amén ahora aquí la tengo del fuego de prueba eso es difícil yo me voy a sorprender porque el que sufre soy yo ahora aquí dice no te sorprendas de la prueba que te ha sobrevenido ahora en el sentido que digas uy esto es extraño los narcotraficantes tienen millones tienen casas tienen de todo y viven felices tienen plan médico bien caro y bien bueno y yo estoy sufriendo y no vendo ni ni una matita de embuste ¿y qué pasa? porque ellos sufriendo ah pero los narcotraficantes cuando ellos mueran se tienen que enfrentar a un juez que le va a vender la droga y agua en el infierno porque allí la puede quemar bien mire esto hermano dice fuego de prueba como si alguna cosa extraña no hay cosa extraña que nos pruebe Dios al contrario si Dios está interesado en nosotros nos tiene que probar porque tiene interés en nosotros mire lo que dice si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo yo le voy a decir algo yo sufrí de la vejiga Cristo no sufrió de la vejiga ah no estoy participando de los padecimientos de Cristo eso es una prueba también si Cristo no sufrió de la vejiga pues pero sufrió otras cosas y yo sufrí pero sabes que yo que yo que yo pasé cuando me tenían allí en la camilla que me iban a pasar para operación yo le dije Dios yo no me voy a quejar de las pruebas yo lo único como yo soy un cobarde y una gallina y tengo miedo a cualquier cosa le tengo miedo a este catajo le tengo miedo a su casa usted que me vaya a dar la arma ahora le dije a Dios Dios lo único que te pido es una cosa no me permita el dolor por favor no me permita el dolor soy una gallina un cobarde de todo lo que se puede decir para el dolor a que no se atreven a decirme que pasa mucho dolor me conseguí me concedieron nada nada de nada el único dolor que cogí fue cuando me metieron aquí el suelo porque el suelo que me pusieron a mi es como doble agujas entonces te metes la agujas ¡pam! y te sacan una de metal y te dejan una plástica de metal eso sí me dolió pero ¡pam! y yo me quedé asombrado mi esposa estaba allí conmigo y me decía ¿cómo sigue? ¿cómo sigue? bien no tengo nada ningún dolor petición contestada hermano petición contestada acuérdense si es necesario yo le pedí a Dios y yo le dije no es necesario no es necesario ¿lo es? o usted no tiene un Dios poderoso ¿cuántos tienen un Dios todo poderoso? ¡amén! la gloria de Dios siempre está con su pueblo ahora miren lo que dice el versículo 13 estamos allí verán 1 Pedro 4 dice si no gozamos cuando soy participante de los padecimientos de Cristo ahora miren miren lo lindo que viene miren lo lindo para que también en la revelación de su gloria ¿qué dice? miren hermano cuando Cristo venga cuando Cristo venga dice especio creo que es entiendo que sí que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo ¿verdad que sí? es una garantía que usted se sabe cuando Cristo venga se va a votar usted en gloria con él y cuando usted vea tanta bendición en el cielo cuerpo nuevo y tanta bendición usted va a decir tanto que yo me queje por aquel callo que me pisó la abuela mía cuando pasó por el almuerzo y mira gozando de ajiva de gratis Dios nos bendice hermano Dios está con nosotros y Dios nos quiere ahora miren lo que pasa cuando cuando nosotros descuidamos miren lo que pasa cuando nos descuidamos las pruebas versículo vamos a ponerlo segunda de Pedro míralo allá al lado segunda de Pedro capítulo 1 segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 ¿lo tenemos? Dori por favor que dice 2, 3 y ángel 4 y 5 y es que habéis gustado la bendicidad del Señor no, yo no, yo no diría eso segundo de Pedro capítulo 1 2 digo usted 3 y 4 ¿tú me lees? segunda de Pedro segunda de Pedro está ahí al lado porque estaba en el capítulo 4 y se veía la otra página 3 3 y 4 ¿qué dice? ¿qué dice? busca lo que está en la Biblia ok, yo voy a leer el versículo 2 ok gracias y paz gracias y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús Señor Jesús que bendición sí, 3 y 4 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la convicencia muy bien miren eso hermano aquí ahora Dios está generando un misterio Dios está generando un misterio nada cuidado en serio vamos a participar de la naturaleza ¿qué dice ahí? de la naturaleza divina y si yo pregunto ¿qué es la naturaleza divina? Padre, Hijo nosotros somos participantes de la naturaleza divina somos el cuerpo de Cristo y Dios nos prueba porque nosotros seremos y somos participantes de la naturaleza divina usted lo sabe el hecho de morar en el cielo es para estar con la es para estar con Padre, Hijo y Espíritu Santo eso es grande hermano ¿no? eso es maravilloso ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? amén amén ah pero ahora viene otro punto míralo aquí ahora viene otro punto míralo aquí versículo cuatro en adelante ahora cambiamos de punto y miren otro punto ahora dice vosotros también estamos en el cinco ahora en el cinco segunda de Pedro segunda de Pedro este miren esfuerzo esfuerzense con sumo empeño y añadan a la fe a la fe la fuerza ¿ya? y Francisco el otro el seis el conocimiento el conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad y a la piedad que dice el otro Francisco el otro el siete sí y a la piedad afectó afecto fraternalmente y afectó fraternal amor ¿pueden leer para nosotros? ¿quieren leer? ¿quieren leer? ok el cuatro de noche y el nueve porque si estás si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo muy bien pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados ¿ahora qué es lo que está diciendo aquí lo que está diciendo mire hermano Cristo muere en la cruz resucita se va nos sirve ahora de sumos sacerdotes nos sirve de abogados ¿verdad que sí? tenemos la promesa de participar en la naturaleza divina que ya lo hacemos pues tenemos el Espíritu Santo y mire lo que dice aquí y mire lo que dice aquí porque si estas cosas no están en vosotros y abundan ¿no es? tienen que estar todas esas cosas que digo en los versículos anteriores nosotros ahora mire lo que dice el 9 pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta que es ciego habiendo olvidado la purificación ¿de qué? o sea si usted no le da valor al perdón de su pecado usted se gana a la condenación seguro usted tiene que dar de valor a la salvación y usted tiene que vivir a la altura de esa vocación es una vocación y si usted vive a la altura de esa vocación usted garantiza su salvación porque eso es lo que Dios quiere perfeccionar ahora nosotros llegamos a 80 años y a 70 y a caso 80 y a caso 90 y nosotros no sabemos cuánto cuánto vamos a durar ¿verdad? y la distancia es larga y nos cansamos y creemos que no valió la pena y nos salimos pero hermanos los musulmanos no pueden tener más valor que nosotros no pueden tener más valor que nosotros ellos se ponen una bomba aquí a ellos no les importa sus tripitas ni que era un tipo casaba eso él se pone una bomba y ¡boom! nos fuimos todos feliz navidad ¿lo ven? ellos son así ellos son así ahora usted me va a decir también que ellos con sus errores y con su corazón lleno de odio van a ser mejores que nosotros que tenemos las promesas fieles y verdaderas que Dios les dio a Abraham y al Heidele nosotros tenemos las promesas y acuérdense que ya los judíos si no vienen a Cristo tampoco se salen la iglesia es quien se beneficia ahora ustedes y yo y si alguno no es de Cristo hoy puede ser de Cristo si hay alguien de nosotros que no es de Cristo ustedes van a subir a Dios y viva por la palabra amén vamos un momentito a Santiago otra vez capítulo 2 miren esto hermano este había un hombre que Dios le dio todas estas perdiciones en el antiguo testamento todas estas perdiciones de ser la persona que iba a interceder con Dios de ser el hombre que iba a heredar lo espiritual de ser el primogénito de ser el hombre que iba a estar cerca de Dios para representar la familia y usted sabe lo que él hizo sabe usted lo que hizo ese hombre cambió todo a eso con mofongo con mangú ¿saben de quién hambre? ¿quién sabe de quién hambre? el hermano de Jacob el hermano de Jacob el hermano de Jacob el hermano de Jacob Dios le dio la bendición de que pudiera ser el primogénito y en un momento de hambre me voy a morir para que yo quiero ser participante de la naturaleza divina para que yo quiero estar con Dios que sí sí me voy a morir y vino el hermano que es listo e inteligente y le quitó la bendición a Dios y a Jacob vino a ser un personaje famoso en la vida y en el cielo y en el cielo también ese es el Dios que nosotros tenemos misericordioso bondadoso pero siempre está mirando quién le da valor a las cosas espirituales y quién no se la da el que no se la da sufre más en esa vida acuérdese de lo que dijo Pedro si es necesario Dios te va a aprobar y tú mismo no hagas que sea necesario cumple con Dios ora ven a los servicios estudia la vida y vive a la altura de lo que tú aprendes y tú vas a ver que si Dios con nosotros y vas a ver que el gozo del Señor y fortaleza entonces vamos a ir un momentito a los evangelios para ver algo de Jesús y esto sí que interesa estamos terminando pero nos vamos a las doce de la noche no son problemas son problemas bien mire lo que dice Lucas 24 Lucas 24 Lucas 24 lo tenemos 24 versículo 1 Cesarina dame dos versículos el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos y hallaron removida la piedra del sepulcro muy bien y entraron no hallaron el cuerpo del Señor muy bien y entrando no hallaron la puerta del Señor eso es el engano la resurrección que bendición hermano que bendición Dios lo va a hacer con nosotros Dios lo va a hacer con nosotros no pierda la esperanza mire hermano póngase a pensar como yo Dios se llevó al cielo dos personas de diferentes formas el primero que se llevó ¿quién fue? ¿quién fue el primero que se llevó? a el no ¿a quién? a el no ¿de qué forma se lo llevó? se lo llevó desapareció lo desapareció sin embargo para que ustedes vean que Dios tiene el poder al otro se lo llevó con caballo ¿viste que Dios tiene humor? Dios tiene humor Dios no es un tipo amargado Dios tiene humor Dios es un tipo pómico es serio pero un tipo pómico para que ustedes él nos pone a pensar dice mira me llevé a a Enoch y nadie sabe cómo seré yo pero entonces se llevó a todo el caballo ¿por qué? porque le dio y hace lo que le quiere pero eso es para que ustedes vean que para Dios nada es imposible ¿lo ven? entonces las pruebas no pueden sacarnos la vista de de Dios no pueden porque es que se quedan cortas pero aquí dice que cuando ellas fueron el primer día de la mañana por la mañana el primer día de la semana las mujeres y las mujeres son bien sentimentales estas cosas me llevan a mi Señor le digo a una y algunas otras mujeres dice esto y hallaron como vida la piedra del secucro y entrándonos hallaron el cuerpo del Señor pero aconteció que estando ya perplea por esto y aquí se pagaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandeciendo y como tuvieron temor y bajaron el jostro a tierra les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos? al que vive ¿por qué tú buscas entre los muertos si él te dijo a ti? él te dijo mira él se llevó a su manera lo desapareció y se llevó a Díaz en Cajo Caballo ¿y cómo se llevó a Jesús que lo desapareció y luego Jesús dijo lo sacó de la tufa él es Dios y eso es para nosotros disfrute la prueba gócese la prueba gócese la tierra y digan a las naciones Jehová reina ¿verdad? Jehová reina Jehová reina bendito sea el nombre del Señor ahora mire la otra cosa aquí ahora mire la otra cosa aquí versículo estamos en Lucas ¿verdad? el último capítulo de Lucas versículo 25 versículo 25 hermano Dios tiene humor pero también tiene seriedad y es esto mira lo que dice versículo 25 ¿tú quieres leer? él él no puede leer ah ok yo lo puedo leer si te quiere ¿verdad? el 25 del 24 ¿verdad? sí entonces él les dijo oren pensarlos y darlos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria toque ¿no ves? entonces ahí Jesús tiene un poquito de esa palabra insensato ¿verdad? insensato me mató tres años y medio enseñándose y no cree ni en algo eléctrico o sea que perdí el tiempo a lo mejor esa persona que no cree Jesús le dijo insensato a lo mejor viene un tipo por ahí y le dice mira aquí tengo un paquete oye a lo mejor viene un tipo por ahí y coge estos dos y le dice mira por aquí tengo un paquete pero no lo habla ahora son unas tenis yordas una tenis yordas a esta persona a lo mejor viene alguien y le dice mira tengo una tenis yordas pero no lo habla lo habla en tu casa ay gracias no pero con 10 pesos con unas chornas 10 pesos pero no lo habla aquí lo habla en tu casa y cuando abre la casa en la casa tiene un jato ¿no ves? ¿cómo son las cosas? o sea que la mentira el engaño ¿cómo lo cree? más rápido a la soltar y Jesús con evidencia con pruebas con poderes con milagros con una vida santa y viene aquí y le dice insensato insensato ¿para qué? trabajé como dices por ahí para perder el tiempo con ustedes fíjense hermanos como son así que las pruebas hermanos las pruebas y lágrimas Dios las permite porque quiere profeccionar las pruebas y lágrimas Dios las permite como dice a nivel oiga esto ellas vendrán primero que nada las pruebas vendrán Dios diseña las pruebas a nuestra medida Dios espera que ellas nos beneficien y nos den sabiduría el propósito de las pruebas es probar las pruebas obviamente ¿verdad? y Dios no nos prueba para encontrar defectos aquí encontró defectos por eso fue que lo trae pero Dios no nos prueba para encontrarnos defectos para hacernos defectos pero Dios no nos prueba para encontrarnos defectos tú te imaginas que tú te imaginas que lleve 30 años o el que sea en las cosas de Dios y Dios le diga a uno de nosotros cuando vaya para el colmado va a haber un asalto oye a ti cuando vaya para el colmado va a haber un asalto esa mamá supone que Dios le dice pero tienes que ir tienes que ir tienes que ir el colmado en pleno asalto en pleno asalto ahora hay una señora ahí que tiene una bebé entra coge la bebé que no te van a ver te lo digo yo te lo digo yo Dios te lo digo yo y cuando va a la tienda le dice a los pibes permiso hay una bebé ya no tiene culpa y se la lleva porque Dios lo dijo eso es también y sensatez ¿verdad que sí? porque si Dios te manda hacer algo hazlo conforme a su voluntad y tú entras un colmado y Dios te dijo pues ese bebé ¿cómo tú vas a ir a decir a los ladrones que tú te den una pistola? mira permiso antes que tú mates a todo el mundo ahí la mejor esa no es la forma que Dios te enseña cuando tú te pruebas no mira el apóstol Pedro estaba comiendo y lo iba a comer y se trepó el techo se le acuerda y bajaron un lienzo y le bajaron hermano a lo mejor langosta camarones chuletas cancán y todo eso ¿no verás? ¿qué le bajaron? ¿qué le bajaron? ¿qué le bajaron? jatones cuadrúpedos culebras hoy ojibio víbora y Pedro le dijo no señor yo soy naturalista a nosotros los judíos no nos dejan comer culebra no y la culebra te está comiendo a ti que negaste a Cristo hace jato la culebra te comió negaste a Cristo y vienes y le bajan el lienzo y le dices no señor yo no voy a comer nada Jesús le hubiera dicho insensato si lo que te estoy diciendo es que acepte a todo el mundo a los gentiles a los otros a los flacos a los bolitos al jico al pobre a todo el mundo eso es lo que te estoy diciendo y nosotros cuando nos descuidamos las cosas de Dios metemos las patas por eso hermano que dice si es necesario Dios nos va a aprobar y nos va a dar ¿por qué nos va a dar? porque nos va a enderezar ¿amén? vamos a ir un momentito con unos 8-18 eso por cierto Mercedes que dice Juan Manuel 8-18 ese es tu versículo Mercedes mira Mercedes ha habido que ese es tu versículo no le puedes quitarle a la Biblia así que dale pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestar ¿lo ves? no lo leí ¿no? ¿sale del otro año? no, yo no lo leí yo te lo vi ¡ah! no te dije ah, te felicito que bueno tremendo versículo ¿verdad que sí? amén pero ahí pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar o sea lo que usted sufre aquí no se compara ni un 1% con lo que usted va a tener así que venga Cristo siga pasando creo todo el mundo pasa mira ya mira allá en Puerto Rico hace poco este señor alquiló una casa a estos jóvenes y estos jóvenes después de un tiempo no pudieron parar el dueño de la casa le dice mira yo te voy a hacer un desahucio porque yo quiero que te vayas yo necesito aquí en esa casa para ganar un chavo para pagar mi interés y el hombre le dijo chico pero dame más tiempo porque no estoy trabajando no produzco suficiente y lo dejó y el chamaco no sé yo y vino fue a la corte e hizo una carta que que lo jueces a la concha para que el hombre se vaya una carta de desahucio que le llamaba de salud y entonces se la llevó a la casa y le dijo toma ahora si te tiene que ir lo dijo lo dijo el gobierno la justicia y el tipo no aguantó la prueba se desesperó y parece que dijo dentro de sí el que te va a ir eres tú y se le metió en la casa y le mató a él a la esposa a la suegra y habían dos nenes uno de 15 y uno de 13 y mató a los nenes también y se le acabó la pistola para matar la bala para matar al otro y se lo llevaron de camino y de camino lo cuñalaron y lo tiraron por un puente y después que lo tiraron por el puente el chamaquito no murió mira que bueno el dios cuánto dan gracias a Dios el muchacho el guaynabo el guaynabo es decir hermano es decir ese muchacho pasó tremenda prueba le dieron un mensaje pero no estaba pagando y nadie le ve de gratis y de los demás ¿verdad que no? y lamentablemente cuando uno está en prueba viene la malicia viene los espíritus que están en el aire atacando buscando cómo acercar a uno en pecado y vive y parece que se le metió ese hombre por diente y dice ah tú me vas a sacar de aquí que vas a recordar de mí toda la vida lamentable en el tema bien triste ese caso bien triste bien triste y doloroso ese caso hay alguien que quiera dar su vida a Cristo hay alguien que quiera oración hay alguien que que quiera pedir por algún familiar oramos por su familiar si quiere orar por su salud oramos para hacer la iglesia oramos terminamos en Lucas 17 Lucas 17 Lucas 17 Lucas 17 no tengo nada no tengo nada no tengo nada no tengo nada pero gracias a Dios que no tengo nada bueno lo tienen Lucas 17 David el hermano puede leer en inglés si el quiere Lucas 17 es imposible que no vengan ¿qué? tropiezos es imposible así que con eso lo vamos a decidir es imposible que no vengan tropiezos las lágrimas van a llegar las enfermedades van a llegar las pruebas van a llegar pero mire lo que dice el versículo 33 versículo 33 ¿eh? de la mía el más el más ¿eh? 33 mire lo de él tú da bien español si puede todo el que procure salvar su vida la perderá sobre el que la pierda la salvará ahí tiene miren eso prueba prueba van a venir sufrimiento va a venir dolor va a venir lágrimas van a venir porque Dios nos ama y es para el bien de nosotros imposible Lucas 17 que no vengan que no vengan tropiezos van a venir tropiezos pero todo aquel que no quiera pasar la prueba como lo dijo ahí y busque irse de la iglesia o cosas así creyendo que mejor vive asado así acuérdense todo aquel que quiera salvar su vida lo dijo ahí la va a perder la va a perder y eso es bien lamentable y todo porque pasaste hermano no las pruebas son a favor tuyo y además Dios no está probando a uno de los tiempos Dios no está probando a uno de los tiempos es imposible que no vengan tropiezos porque es imposible que no vengan tropiezos porque el príncipe de este mundo es Satanás y Satanás tiene emisarios gente que le sirve y nos van a hacer eso pero si quieres salvar tu vida y no vas a salvar la manera de Dios la vas a perder y entonces Satanás a la larga va a ganar amén vamos a cantar un